Traigo para ustedes una corona de otoño, miren nomás qué cosa tan linda, esta corona ya tiene más de una semana. La hice para mostrarles que la corona, no importa que se seque, porque es una corona de otoño, y en el otoño los árboles y todo comienza a secarse. Sin embargo, se ve súper hermosa. Yo hoy les voy a enseñar a hacer esta belleza, que además si vas a tener invitados en casa, o si vas a tener una comida especial, yo te invito a que ese día le renueves las flores. Esta corona está hecha con eucaliptos y algunas flores que se van a ir secando poco a poco, pero las flores como el cempasúchil, que ahorita vas a ver qué tan lindo se ve, que te van a durar en buen estado una semana, y luego se van a empezar a ir haciendo más chiquititas, pero no importa porque se ven muy lindas. Sin embargo, si vas a tener una comida o si tienes ganas de renovar todo, le puedes cambiar esa flor. Algunas de las flores que sugiero son cempasúchil o crisantemos, flores que aguantan perfecto sin agua por una semana. Otra flor que se ve muy linda son las rosas. Si vas a usar rosas, te invito a que estén muy bien hidratadas, que estén bien abiertas y entonces las coloques en tu corona. ¿Por qué? Porque se secan súper bonitas. Yo no tengo rosas, pero estoy segura que se pueden imaginar de lo que estoy hablando. Hoy les voy a enseñar a hacer una corona ecológica. Este tipo de aros los venden, si vives en Estados Unidos, los encuentras en Michaels o en cualquier tienda de manualidades. En otros países de Latinoamérica puedes encontrar un aro, mientras sea un aro de algún tipo de metal duro, que esté fuertito, tal vez en una ferretería, en una tienda de jardinería. No importa que no esté verde, tú lo puedes pintar. Y lo que me gusta de esta técnica es que esta misma corona, una vez que logremos hacer el armazón, la puedes volver a hacer en épocas navideñas y después habrá quienes quieran volver a hacer una corona en primavera, porque las coronas en las puertas se ven divinas. Otra cosa que vamos a usar es alambre de gallinero. El alambre yo ya lo corté exactamente del tamaño de mi aro, miren. Tengo aquí en esta caja musgo muy húmedo, súper mojado, y lo que voy a hacer es un chorizo con mi alambre de pollo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar unos pedazos grandes. El musgo lo encuentras en tiendas de jardinería, en las distribuidoras de flores, pero principalmente lo venden mucho en las tiendas de jardinería, porque se acostumbra mucho a poner en las macetas alrededor para que se vea más bonito y para mantener la humedad de la tierra, o sea, que la tierra se mantenga húmeda. Entonces, el musgo sé que en algunos países está prohibido y pues ahí sí que no se puede hacer mucho. Vamos a ir viendo que quede suficiente para hacer un chorizo con nuestro alambre, con el musgo, y lo vas a ir cerrando con el mismo, lo puedes cerrar con el mismo alambre. El alambre cuando lo cortes va a tener unos ganchitos y lo vas cerrando. No sé si quieras acercar la cámara. Ahora, esta parte les recomiendo traer un mandil porque se van a mojar, se van a ensuciar. Miren, lo que estoy haciendo está el alambre y con los ganchitos, que no sé si se alcanzan a ver, lo estoy envolviendo. Estoy haciendo literalmente como si fuera un chorizo, un embutido de musgo. Esta es la parte más laboriosa. Y que nos picamos un poquito. Pueden hacerlo con guantes de jardín, si tienen guantes de jardinería, porque el alambre de pollo pica. Pero bueno, ya que tengan su chorizo listo, van a necesitar también... ¡Ay! Se me cayó. Van a necesitar también alambre de rollo. Este alambre de rollo también lo pueden comprar en tiendas de manualidades o en alguna ferretería. No tiene que ser verde, porque al final ni se va a notar. Entonces, alambre de rollo, su malla de gallinero, su chorizo. Bien, bien cerradito. Y alguien pregunta que cómo humedeces el musgo, Ana. Nada más, pues en esta ocasión, miren, agarré una caja de plástico, puse mi musgo y lo llené de agua y lo dejé como tres horas. Si lo dejas más tiempo, mejor para que esté bien, bien húmedo. Que aunque, déjenme decirles, no crean que el... No crean que esta corona, el eucalipto que vamos a usar, se va a mantener húmedo. Pero sí ayuda con algunas de las flores y con algunos de los elementos que tengamos el musgo húmedo. Ya que está el chorizo, ahora literalmente con este alambre lo vamos a ir envolviendo. Nada más, déjenme. Bueno, ahí ven bien, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir dándole la forma. Así, nada más voy a ir enrollando. Todo alrededor mi aro. ¿Y por qué queremos hacer una corona ecológica? Bueno, pues porque queremos ayudar al planeta. ¿Por qué con musgo? A lo mejor algunos pudieran decir, bueno, y si la hago con... Porque venden algunas de paja, pero siento yo que no es tan fácil encajarle los follajes. Ahorita van a ver todo el armazón que vamos a hacer con el follaje y el musgo te permite, te permite tener el aro gordito, el aro flexible, el aro que le puedes encajar tallos. Y este... Y como les digo, este mismo aro ya después les va a servir para hacer otra corona en Navidad. Después les va a servir, si quieren hacer una corona de Pascua y si no quieren hacer más que la de Navidad y la de Otoño, entonces después esperan a que se seque muy bien, la guardan en una bolsa de plástico negro con todas sus decoraciones de otoño y el año que entra, lo único que tienen que hacer es volver a humedecerla y ya tienen su aro. Entonces, qué tan padre poder tener cosas que rehusamos, rehusamos, rehusamos y no se convierten en basura. Aquí al final les quiero mostrar, estaba un poquito más largo del tamaño que necesito, lo único que hice es doblar para poder cerrar. Y ahora lo que voy a hacer es no hacerse orar que todos los piquitos que quedaron queden hacia adentro porque como esta corona la voy a colgar, no quiero que me maltrate ni la puerta, ni, pues yo en realidad siempre las cuelgo adentro de mi casa como cuadro viviente. Entonces, entonces no quiero que me lastime la pared. Ahora lo que voy a hacer es voy a cortar eucaliptos. Yo la voy a hacer con eucalipto. El eucalipto se me hace un follaje muy otoñal, que además me gusta como se seca y por eso decidí hacerlo con eucalipto. Va a tener eucalipto de semilla, eucalipto dólar y también le voy a poner poquito follaje de magnolia. Ahorita van a ver. No voy a hacer todo, de hecho ya tengo un armazón completo, pero sí quiero mostrarles cómo se va encajando para darle la forma del eucalipto. Miren, estoy cortando y dejando tallitos no muy largos, pero sí lo suficientemente largos para darle volumen a la corona. El dólar lo hice más pequeñito. ¿Y qué es lo que voy a empezar? Voy a empezar a encajarlo en el alambre. Sí los tallitos van a tocar un poquito el musgo. ¿Qué estoy haciendo? Nada más esporádicamente sin todo alrededor le estoy colocando, le estoy encajando en el alambre. Y eso es lo que voy haciendo, miren, le voy encajando de los distintos tipos de musgo. Si se fijan, voy dando vuelta, voy dando vuelta y luego le doy otra vuelta. No me voy todo tupidito, tupidito, tupidito. A mí no me gusta hacer las cosas así. A mí me gusta ir poquito, poquito, poquito y cada vez ir llenándolo más. ¿Por qué? Porque si me concentro en hacer esto, luego esto, luego esto, corro el riesgo de que una parte me quede más gorda, otra parte me quede más pequeña, que se me acabe el material incluso. Entonces mejor voy colocando por todo alrededor hasta que sienta que ya me gustó. Con la magnolia, lo que hice, lo que hago es, selecciono algunos bracitos, le quito algunas hojas, igual lo encajé en distintos puntos, como de enfoque. Lo puse ahorita que vean en cuatro espacios, tú ya decidirás si quieres ponerlo en cuatro. Y lo que estoy haciendo es levantando el alambre, levantando el alambre para seguir encajando. Y así me voy con los dos tipos de eucalipto, con el eucalipto de semilla y con el follaje de magnolia hasta, pásame la que ya terminamos, hasta que nos queda así. Se fijan ya bastante tupidita. Y entonces, ya que está así, comienzo, comienzo a decorarla. Súper bien. Tengo esta hermosísima hortensia que ya les platicé en alguna ocasión. Solamente las hortensias verdes se secan. Las hortensias de colores cuando se deshidratan se se churen, se hacen chiquititas. Entonces, ahorita en el otoño es cuando la hortensia, cuando pierde el color, se hace verde. Estas hortensias de cualquier manera yo ya la tengo muy bien hidratada y ya puedo entonces cortarla en chiquita y encajar en algunos lugares estratégicos sabiendo que aunque ahorita está fresca se va a secar y me encanta. En realidad, la primera que les enseñé y ahorita les voy a se las vuelvo a mostrar, esa la hice con las hortensias que compré hace como un mes y que yo ya tenía secas en mi casa porque yo les platiqué que a mí me encanta cuando salen las hortensias verdes comprar y tener en mi casa porque las puedo usar en mis adornos de otoño y en mis adornos de navidad. Y estas hortensias me encantan porque cuando desbarate esta corona y lo van a ver en un envío más adelante y la convierte en corona de navidad voy a volver a usar las hortensias. Es de las pocas cosas que me van a a servir. Sí, gracias, Karol. Y bueno, déjenme les platico que hay quienes yo sé que prefieren hacerla con puros materiales secos pues a mí no me gustan los materiales secos a mí en lo personal no quiere decir que estén mal. Yo prefiero trabajar con materiales naturales y que se me sequen en el adorno pero es como yo trabajo. Miren, esto es amaranto y el amaranto rojo aunque empieza a ver desde el verano es ideal para los adornos de otoño y los adornos de navidad. Entonces, oh my God, ya tengo hortensias, amaranto. Miren qué belleza. La verdad que sí. Y tengo eucalipto de semilla, eucalipto dólar, hoja de magnolia y bueno, el cempasúchil ya quienes tienen tiempo siguiéndome saben que me encanta, me encanta el color naranja es muy alegre, me fascina y además me gusta que es una flor que rinde bastante, dura bastante bien sin agua. Entonces, es ideal para estas coronas que no llevan agua. ¿Qué hago? Igual, dejé un tallo relativamente largo y lo voy a encajar, no lo estoy encajando al musgo, quiero que sepan, el tallo toca el musgo pero en realidad yo lo estoy encajando, estoy atorándolo en el alambre de gallinero y qué le voy a poner, le voy a poner yo creo que dos bonches de cempasúchil en inglés se llaman marigolds y precisamente en Estados Unidos no es una flor que se asocia con el día de muertos, es una flor que se asocia con el otoño y en la India es una flor que se usa muchísimo para ceremonias, para bodas, entonces yo los invito a que quitemos de nuestra mente que la flor de cempasúchil es una flor del día de muertos y más bien sea una flor de otoño hermosa, colorida, llena de vida y que además se va a ver preciosa en sus coronas, este que se me rompió no importa porque el cempasúchil pues de todos modos ni está tomando agua, lo único que necesito es que sí quede bien fijo entre mi malla de gallina, ahorita la corona primero se hizo una base con follaje que lleva eucalipto dólar, eucalipto de semilla y hoja de magnolia, después le puse hortensias verdes, estas hortensias están frescas, no están secas pero se van a secar, solamente la hortensia verde es la hortensia que se seca, después le puse amaranto rojo que le da un contraste y lo fui encajando y como acomodando alrededor del aro, ahora le estoy colocando estas flores que se llaman cempasúchil en México y yo creo que en toda América Latina en español pues y en inglés se llaman mary golds, es una flor muy típica del otoño, en México se asocia con una flor del día de muertos, pero yo estoy tratando de cambiar ese pensamiento y que lo asociemos con una flor muy bonita, la razón que escogí estas flores es porque son flores que se secan y se siguen viendo lindas, no son flores que se secan y se marchitan o se, pues sí, se marchitan sería la palabra, puedes dejar que se seque o puedes cada dos semanas cambiarle las flores y dejar los follajes secos, a mí me parece que se ve bonita seca, pero si vas a tener visita o si vas a tener un festejo, puedes aprovechar para cambiar las flores, le iba a poner estas, pero siempre no, lo que sí creo que le voy a poner es flor de papel, miren, la flor de papel que también se le llama, se le conoce como straw flower, está fresca, pero así se queda, porque parece de papel, hasta hace, miren, lo voy a acercar a mi micrófono, es como crunchy, parece de papel, pero es una flor natural y así se seca, tiene que estar muy bien hidratada para que se seque así y entonces le voy a poner unos cuantos tallos de contraste también ahí alrededor, wow, qué bonita, me la quedo, me la quedo, definitivamente, queremos meterle un poquito de más semillas, porque el otoño pues es la época de las semillas, de la cosecha, para mí, los arreglos de otoño deben ser arreglos de muchas texturas, y el toque final, la verdad, siempre antes de terminarla, lo ideal es ya colgarla en la pared y entonces, pues ahí ver en dónde te hace falta, yo ahorita no tengo una pared en donde colgarla, pero si te hace falta cual tantito más eucalipto, que principalmente van a ser follajes, lo que vas a necesitar ponerle más, muchas, muchas gracias, nos vemos aquí la siguiente semana.